Lo deja tranquilo que Callens y Benavente hayan cambiado de equipo. Sí, sí, o sea, son chicos con grandes condiciones que son totalmente tenidos en cuenta por nosotros, que ya hablé yo personalmente con ellos, entonces, no solamente ellos, sino los jugadores que han estado fuera de la convocatoria que he hablado y jugadores que están en observación permanente, o sea que tienen las puertas abiertas todos para ser convocados a la selección, así que siempre que haya una competencia mucho mayor es mucho mejor.